¿Qué onda culonas? ¿Cómo están? Yo sé que se ve un poco raro nuestro spot del día de hoy, pero es que este video es muy diferente y yo sé que les va a gustar mucho porque tengo una invitada especial. Es Diosito. El día de hoy vamos a hacer un knockback de pollo loco o pollo asado. Si no son de Monterrey a lo mejor no van a conocer el pollo loco, pero bueno. Tenemos bonles, dedos de queso, papas y muchas cositas para comer mientras les contamos nuestra historia de amor lesbiano. O sea, básicamente cómo nos conocimos. ¿Sí o no? Ano marrano. Y pues bueno, vamos a comenzar. Un día muy lluvioso de verano. ¡Ah! ¡Verano lluvioso! Para empezar, Silvia me mandó solicitud de Facebook. Salió en sugerencias y yo de... Yo en ese entonces era medio conocida en Facebook. Pongo que teníamos muchas amigas en común y la aparecí y me agregó. Y yo la neta aceptaba gente a lo pendejo. Silvia ni siquiera tenía foto de perfil de ella ni nada. No me acuerdo qué tenías exactamente. Yo tampoco me acuerdo. Yo era de subir fotos una vez al año. Y las fotos que se tomaban se tapaban la cara. Pero bueno. Seguridades. Me volví como su stalker porque la neta era mi crush de Facebook. O sea, logró andar con su crush. Sí. Biggest flex. Abby era muy activa en sus redes. Subía fotos en chones. Yo pensaba que era hetero. Subía puras pendejadas de que... ¡Ay, sí! ¡Nepes! ¿Qué? Con vatos. Y yo de... ¡Ah! Bueno. Al menos lo vi hablar. Ser su amiga. Aunque sea. Me escribió un hola. Desde ella reaccionaba a mis cosas. La verdad es que a mí sí se me decía raro porque no tenía foto. Y era como que yo apenas compartía un meme. Y ella era la primera en reaccionar. Entonces yo me acuerdo que mis notificaciones muchas veces, como yo compartía muchas cosas, estaban así como que Silvia, 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 Silvia. Y yo me acuerdo que hasta le conté a una amiga y fui a enseñarle así de que a mi celular le dije, oye, esta morra no tiene foto, o sea, no sé si sea un pinche señor o no sé. Y reacciona a todo y yo así como que qué miedo. Pero no porque reaccionara, sino porque no tenía foto más que nada. Me acuerdo que mi amiga me dijo algo así como que, ay, no, pues si sigue así, pues la eliminas. Pero la Silvia se salvó. Se salvó de la eliminación. Después de unos días de que pasó eso, subió una foto de perfil. Me sale esa foto y yo así de que, uh, hola. Y hasta le reaccioné, le puse de que me encanta. Después pasó lo que les dice Silvia de que me mandó mensaje. Y ya pues obviamente sí le contesté porque ya tenía foto y ya me podía dar una idea de con quién estaba hablando. Luego, Abby me gosteó, o sea, dejó de responderme. Ella me estaba hablando muy en plan amigas porque pensaba que yo era hetero. Yo no quería amiga, güey, o sea, a mí la neta me gustaba mucho coquetear. Entonces yo quería coqueteo, yo no quería amigas. Luego ya no me contestó y pues yo ahí a duro y dale reaccionando y reaccionando. Porque ya lo poquito que hablé con ella ya me sentía como más cercana. De que, bueno, al menos ya hablé con ella y ya rompí la tensión que yo traía. Desde que hablamos en plan amigas me hizo una playlist. Pero no crean que una playlist de amor o algo así. O sea, me hizo una playlist con canciones que ella me recomendaba de YouTube y me la mandó. Y yo de que, uh. Era en plan de que quería ser tu amiga pero me gustas, güey. O sea, no hago eso así como de que por amable. No soy amable, eso es lo lleno. A pesar de que la gosté y ya no le contesté, luego me respondió una historia que decía Eres una pinche diosa. Pero yo neta no sabía cómo tomarme esos comentarios porque siento que entre morras pues así nos decimos. Muchas morritas me comentaban en Facebook así de que Ay, pinche diosa, te amo, no sé qué. Y yo, ay, yo también, me encantas y cosas así. Pero es porque somos morras y nos amamos entre todas. Después de un tiempo a mí se me ocurrió hacer un grupo de Facebook donde nosotras compartiéramos nuestros outfits, nuestros maquillajes y para darnos tips básicamente de cómo vestirnos un poquito más como alternativas y girls que en ese tiempo estaba muy de moda. Y Silvia se metió al grupo. Entonces yo subo una publicación y Silvia comentó una foto de su mejor outfit. Y aquí se las voy a poner. Díganme ustedes si no le hubieran hablado y no le hubieran tirado el pedo. ¡Claro que sí! Yo no creo que le comenté. No, no creo que te comenté. Ay, güey. Ah. Abby después subió una historia donde le preguntaron que si les gustaban las mujeres. Entonces fue como de que, ah, hay una gran posibilidad de ligármela. Ni tanto, perra. Y siempre no, ¿y luego? De ratito me manda ella un mensaje de que, hola, cuando vienes a Monterrey para casarnos y yo, a la verga, me agarraste en curva. Qué intensa yo. Realmente no era una intensidad de que estuviera hablando en serio, güey. O sea, era como, así es mi manera de coquetear. Desde ese momento fue cuando empezamos, o sea, ya era como que había una confianza. Y empezamos a hablar de nuestros Dani. Quedamos hasta la una de la madrugada hablando. Después empezamos a hablar y las cosas fueron surgiendo. La verdad es que fue bastante fácil como admitir que nos gustábamos porque desde un principio empezamos a coquetear así como muy directamente. Sí, ya después de un tiempo, después de muchas llamadas, porque videollamadas no hacíamos porque a Silvia le daba vergüenza, le daba inseguridad. Entonces hacíamos pura llamada. Güey, yo desde que escuché su perra voz en llamada, yo estaba de que... Empezamos a seguir en Instagram. Y yo había subido una historia. Dijo un vato, güey, ¿tienes la voz más de vato que yo? Y luego tú me la respondiste y me dijiste, yo quiero escucharla. Se lo mandé y luego me puso... ¿Qué? Me mojé. La neta sí me mojé. Empezamos a hablar por llamada. Y la neta es que desde ahí me empezó a gustar mucho su voz. Y güey, no tiene ni idea de lo mucho que puede hacer una voz. O sea, nada más de escucharla era como una atracción muy fuerte. Pero no todo es color de rosas. Porque después de como dos meses empezamos a tener algunos problemas. Que no fueron problemas más que nada por la distancia o algo así. Que es lo que a lo mejor ustedes se imaginan. A mí me empezó a causar mucha inseguridad. El hecho de que Silvia se comentaba de manera muy coqueta con sus amigas. O en general con cualquier morra de Facebook. Y yo ya no lo hacía. O sea, desde el momento en el que empezamos como a quedar, por así decirlo. Yo dejé de coqueter con otras personas y dejé de hablar con otras personas. Así que yo se lo comenté. Dijo que ya no lo iba a volver a hacer. Y lo volvió a hacer. Entonces yo dije, hasta aquí llegaste papito. No, hasta aquí llegaste. Y le dejé de hablar. Y fue justo en un transcurso donde yo estaba hablando con una psicóloga. Y pues me dijo como que güey, pues si te está causando inseguridad. Pues vete de ahí. Y dejamos de hablar pues un mes. Hasta que ella me volvió a mandar mensaje. Me escribió toda una biblia pidiéndome disculpas. Y volvemos a hablar. Pero en el transcurso en el que no hablábamos. Yo me la pasaba tirándole caca a los pisis güey. Porque esa es mi manera de desahogarme. Ya después de que pasó eso, decidimos hablar como personas maduras. Empezamos como a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que sí quiero algo serio. No quiero que estés coqueteando con otras personas. Yo tampoco lo voy a hacer. Hay que respetarnos. Pues vamos a ver qué se da. Básicamente hablamos con más directo. Porque era como de que no, no hay que comprometernos porque estamos a distancia. Pero nos poníamos celosas. No estaban las cosas claras. Entonces ya después de eso decidimos aclarar las cosas. Y dijimos, pues bueno, si me gustas. Entonces lo que todas estaban esperando. ¿Quién se le declaró a quién? ¿Cómo nos hicimos novias? En total llevábamos como unos seis meses ya hablando. Y sin ser pareja. O sea, éramos como quedantes, por así decirlo. Nosotras hacíamos llamadas de que hasta la madrugada. Y hubo toda una semana donde yo tuve mucha privacidad. Y podía hablar con ella de que hasta altas horas de la madrugada. Y entre esas llamadas, pues pasaban cosas. Dijimos que nos gustábamos. Ya se han de imaginar, pero una de esas llamadas, pues fue una sex call. Y después de eso... Era como las 12 de la madrugada. Y yo estaba súper nerviosa porque yo me enculé. Escucharla me enculé. Yo me estaba esperando a verla en persona y declarármela. Mi manera de pensar que así sería como serio. Para que ella estuviera segura de que yo quería estar con ella. Pero pasaron cosas. Silvia estaba así de que... Es que te quiero decir algo. Y yo, ¿qué? Como que me lo quería esperar, pero no me lo esperaba. ¿Saben cómo? Se asustó. Ajá, yo me asusté. Y yo, ¿qué? Dime, dime. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasa? Dime. Así que ella me dice... ¿Quieres ser mi novia? O sea, me quedé así de que callada. No lo estaba pensando. Obviamente le iba a decir que sí. Pero como que de los nervios o no sé. No le contestaba. Luego llega mi mamá. O sea, de que la escucho. Y yo, sí. Cada rato estábamos como que... ¡Ay, somos novia! ¡Ay, mire mi novia! Y luego, de ahí fue como la gran propuesta de Abby. De que ya estaba acabándose el año. Me acuerdo muy bien que era Navidad. Y me dijiste eso de que... No, es que yo no quiero una relación en estancia. O nos vemos. Si ya para el otro año ya no nos vemos... Hasta aquí. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Como el gran reto de Silvia. Tuve que conseguir dinero para ir. Verla. Dejar todo. O sea, yo en mi mente ya me estaba proyectando. Trabajar de lo que sea. No, me vale ver. No quiero que eso se vaya malinterpretar. Como que yo le estaba diciendo... No, pues trabaja para que nos veamos. Realmente yo en ese momento estaba trabajando. Y yo estaba ahorrando. Para traerla a ella acá a Monterrey. Pero luego por cosas económicas. Que yo no me podía salir de trabajar. O sea, era como que... Güey, sí. Te puedo traer. Pero luego no me puedo salir de trabajar para estar contigo. Porque yo ocupo el trabajo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo en ese entonces estaba trabajando con una señora. Tenía 18. Todavía no tenía lo que se requiere para meterte un trabajo bien. Experiencia. Pues me seguía quedando con la señora. Nomás trabajaba un día. Y ganaba 200 pesos. Y todos esos 200 pesos los estuve ahorrando. Y hasta que logré salirme de ahí. Me metí a una precicladora, güey. Duré un mes. Yo me acuerdo que en ese entonces. Y ahora sí ya hacíamos videollamadas. Silvia, en el transcurso en el que no hablamos. En ese mes se cortó el cabello, güey. O sea, así como lo trae ahorita. Yo me acuerdo que hacíamos videollamada. Cuando llegaba del trabajo. Llegaba súper cansada. Llegaba toda cochina. Así como que... Yo también trabajaba. Pero pues yo la neta trabajaba inclimada. O sea, estaba un poco más a gusto. Duré un mes en la recicladora. Porque no era pagado así como un sueldo base. Ganaba lo que yo sacaba. Y lo más que sacaba era 700 pesos. Yo me sentía súper frustrada. Porque dije, no, ¿de aquí cómo voy a conseguir? O sea, 1.500 de lo que costaba el boleto se me hacía súper caro. O sea, no era como que todo el dinero de lo que sacaban en el trabajo era para el boleto. O sea, ella obviamente tenía sus gastos. Tenía que ayudar en la casa de su mamá. Entonces Silvia decidió cambiarse de trabajo. Se metió a un salón de belleza como auxiliar de estilista. Y ahí empezó a ganar un poquito más. Literal tenía una semana y le platicé a mi jefa de que quería conocerla. Y ella me apoyó comprándome el boleto. Y pasa que cuando me compran el boleto, el pinche pago no llegó al aeropuerto. Yo neta pensé que ya no nos íbamos a ver. Yo ya estaba en el aeropuerto. Ya estaba a nada de pasar, güey. Y de la nada yo estaba así con mis maletitas y me dicen, Oye, es que tu boleto no está pagado. Y yo, ¿qué? Entonces yo me puse a llorar y me acuerdo que le marqué. Y yo así llorando. Y yo estaba gritando. O sea, yo estaba así súper exaltada. De que, ¿qué pedo? El boleto no está pagado. ¿Qué voy a hacer? No puede ser. Y eran las 3 de la mañana, güey. Para acabar. Yo de que no mames. Espera, déjale, marco a la que te compró el boleto. Le marqué. Y le dije, no, pues que el pago no llegó al aeropuerto. Transférele mejor a la tarjeta de Abby. Que ella lo pague ahí. O sea, ustedes van a decir así como que, Ay, pues lo hubieras pagado, ¿no? Eran creo que $1,500 pesos. Güey, yo traía $200 pesos. Era lo único que traía. Ni siquiera eran míos. Me los había prestado mi hermano menor para irme. O sea, para no andar de que con las manos vacías, ¿sabes? Entonces me depositan el dinero. Pago el boleto. Y voy así de que ya toda nerviosa. Y ella me dice, ah, sí, ya quedó. Pásale. Y yo, ah. Yo me sentí súper mal. Porque estaba pensando, no mames. O sea, Abby en la madrugada, sola. ¿Saben por qué yo estaba llorando? Porque yo pensé por un momento que me había engañado. Y que no me lo había comprado o algo así. O sea, llegué a pensar muy negativamente. Estaba muy asustada. Porque dije, güey, o sea, yo iba a hacer el esfuerzo de ir. Y me hace esto. Hasta que me dijo que no. Era un error de la tarjeta o algo así. Y se llega el día de verlo. Me tomé una foto en el avión. Y se la mandé a Silvia. Neta que viajar está muy chido, obvio. Pero es cansado también. Estaba súper nerviosa por el hecho de subirme a un avión. Casi que por primera vez. Y aparte el hecho de que iba a conocer a mi pareja. O sea, yo me estaba cagando, neta. Llego a Ciudad Juárez. Ya le aviso de que, oye, ya estoy aquí. Y ya voy bajando con mi maletita y todo. Y yo así de que no la veía por ningún lado. Hasta que de la nada veo una cosota vestida de negro. Así, literal, así en frente de mí. Y me abraza así. Y yo como, ah. Desgraciadamente no tenemos video de eso. Yo iba con mi mamá. Y nomás le estaba diciendo a mi mamá. Mamá, me voy a vomitar. Mamá, me voy a cagar aquí en el aeropuerto. Ayuda. Y no pensé en grabar, la verdad. Algo que se me hizo curioso. Es que, literal, yo ya le había visto la cara a Silvia. Porque ya habíamos hecho videollamada varias veces. Y ya cuando estábamos ahí en persona. No se quería quitar el cubrebocas, güey. Y hasta que llegamos a su casa. Ahora sí ya se lo quito. Les vamos a contar nuestro primer beso. Ya que andamos aquí. Y nuestro primer beso fue el primer día que nos vimos. Llegamos a la casa de Silvia. Y su mamá nos tenía ahí los sillones de que juntitos para acostarnos. Si son de Latinoamérica nos van a entender perfectamente. La mamá de Silvia nos dijo como que, bueno, pues acuéstense a descansar. Porque no han dormido nada. Antes de yo subirme al avión como que era no habíamos dormido nada. Porque estábamos como que ya nos vamos a ver. Nos acostamos a descansar. Lo ideal es que primero nos demos un besito y luego ya nos metamos mano y todo. Y acá pasó al revés. Silvia ya me había metido mano. Ya había hecho de todo. Pero no me quería besar. Que le daba pena. Mis manos no son tímidas. Yo sí. Yo me acuerdo que estábamos así acostaditas. Y yo la quería besar. Estaba como que aquí. Y yo la hacía así. Pues para besarla. Pues es mi novia, ¿no? Entonces yo la hacía así. Y Silvia. Nada más me daba piquito. Y yo la quería besar un poco bien, ¿no? Y Silvia. Y yo así de que espérate, güey. Pero ya poco a poco se fueron dando las cosas. Y ya no sé, pues a besar y todo eso. Y pues nada. Ese mismo día tuvimos nuestra primera cita. Que fue en un tianguis, mercado, segundas, como ustedes le digan. Entonces fuimos, compramos mascarillas. Desde ahí nació nuestra costumbre de ponernos mascarillas y hacer lives. Desde la primera semana agarramos mucha confianza. Yo creo que el tercer día nos metimos a bañar juntas. También nos metíamos al baño mientras una estaba cagando y la otra se lavaba la cara y así. Como si estuviéramos casadas. Ajá, literal. Como que demuestra que sí hay conexión. Hasta nos depilamos la cuca juntas. Y yo estuve allá un mes y medio. O sea, sí fue bastantito tiempo. Me acompañaba al trabajo. Duraste como una semana mientras yo estaba ahí y luego ya se salió. Abby se tuvo que regresar a su rancho. Y fue como que apenas llevaba un día y yo ya quería regresar. O más bien quería que Silvia se viniera para acá, para Monterrey. Porque, güey, fue una convivencia tan bonita. O sea, obviamente sí tuvimos nuestros problemas. Pero fuera de eso estuvo súper bonito que yo quería volver a verla. Así que estuvimos creo que solo dos meses sin vernos y nos volvemos a ver. Silvia se vino para acá, para Monterrey. Según se iba a venir un mes y medio también. Pero se terminó viniendo un mes. Sí, porque mi mamá ya me estaba lloriqueando. Y bueno, cuando se volvió a regresar a su rancho fue como que... Güey, hay que vivir juntas. Sí, la vista va aferrada de que no quiero una relación a distancia. No. Creo que esto puede generar algunos comentarios o puede generar ciertas opiniones. Yo considero que es totalmente respetable que a mí no me gustara tener una relación a distancia. Porque hay gente que a lo mejor no necesita contacto físico y con eso está bien. Pero yo sí. Entonces yo era como que quiero vivir contigo. Quiero que te vengas acá más tiempo. El acuerdo fue. Silvia se va a regresar a Ciudad Juárez. Va a pasar un tiempo allá. Hablar con mi familia. Aclarar, pues, todo lo que se tenga que aclarar. Y ya después de eso ya me vine para acá. Estuvimos viviendo con mi suegra. Estuvimos unos cuantos meses buscando departamentos, casas. Y dimos con este lugar que la verdad a mí me gusta mucho. Está muy a gusto. Y fin. O sea, eso es lo que estamos viviendo actualmente. Llevamos ya seis meses viviendo juntas y completamente solas. Independientes. Sí es difícil por esas cuestiones como de organización, de las tareas de la casa, los pagos y todo ese tipo de cosas de adultos. Pero no es imposible y siempre y cuando haya una buena comunicación se puede lograr. Pues ese fue el story time y el mukbang que realmente no comimos tanto, pero el chisme estuvo bueno. Y bueno, si ustedes tienen una relación a distancia, pues, échenle ganas. Sí se puede. Sí, vivan de rockstar. Mira su loayuna. No, no le tengan miedo a los papás, porque los papás es un invento del gobierno. Mis papás eran muy estrictos en ese aspecto. Juárez inseguro. Entonces, sí fue como de que, a la chinga, ¿cómo es que se me va? Los papás pensan muchas cosas de que ya, ya me voy a quedar sola. Y manipulaciones. Entonces, siento que les va a surgir duda de cómo nos llevamos con nuestros suegros. Conocí a mi suegro, a mi suegra ya la conocía. Y la verdad es que me llevo muy bien con los dos. O sea, los dos me caen súper bien. Me han tratado bien, son amables conmigo. Yo me llevo con madre con mi suegra. Me dice corazón. Es un amor. A mi suegro no lo conocí, porque no alcanza a conocerlo. Pero sí, o sea, todo bien con los suegros. Siempre nos preguntan eso, pero todo bien, la neta. ¿Y cómo reaccionaron al momento de saber que estábamos en una relación? Pues bien, yo al que más le tenía miedo era mi papá, porque pues hacía comentarios homofóbicos. Pero siento yo que era más por la aceptación de la demás gente. Y ahora sí, ese fue el fin de nuestro story time. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido. Espero que alguno de ustedes, si es que tiene una relación a larga distancia, pues se animen a conocerse en persona. Es algo muy bonito y es una experiencia muy única. Bueno, aquí les vamos a estar dejando nuestras redes sociales, las de DaddyDark y las mías, por supuesto. Síganos en todas. Hacemos lives en Facebook, hacemos lives en TikTok. En Instagram. Yo hago muchos tutoriales. Silvia es guapo. Un dios. Síganos a ambas en nuestras redes sociales para que les crezca la cola 3 centímetros. Pero por dos. Suscríbanse si es que les gustó este video y denle like, obviamente, para saber que les gustan ese tipo de videos de story time. Denle like si es que quieren ver a Silvia más seguido aquí en el canal. Y pues nada. Bye. Bye. Baby, squeeze me oh so tight Baby, squeeze me oh so tight Baby